¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Combate complementario, categoría Super Gallo y a cuatro asaltos, se enfrentan. En el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 53 kilos 500, 5-3-500. Con un récord de tres peleas perdidas. Es oriundo de 6 a Provincia de Buenos Aires, Facundo Centurión. Y en el Rincón Rojo, quien ayer dio 53 kilos 500, 5-3-500. Con un récord de dos peleas ganadas. Una de ellas por knockout. Es oriundo de la ciudad de Salta Capital. De Villa en la Valle San Cristóbal. ¡Ricardo Cruz! Primer round. Un pugilista está en gallo, el otro en supergallo, pero por 100 gramos. Por eso el sentido común nos indica peso gallo, que es la categoría en la cual militan ambos habitualmente. Hay mucha gente enviando sus saludos al hashtag boxeo de primera. Curbelo, me dijeron, ya estuvo en el casino. ¡Espallador! También mirando la pantalla. Alejandro Malingas Pereira, también desde Córdoba. Mucha gente prendida. Dice, ¿es bueno Cruz? Me preguntan. Van a verlo en minutos, no más. En instantes. Su técnico Francisco Soria, aquel que fuera destacado árbitro de Salta, no pudo venir. Está Enrico Soria, junto al profesor Roberto Camargo, en el rincón rojo de Cruz. Fede Corrado, ocupa la esquina azul de Facundo Centurión Juárez. Segundos afuera. Primer round. Todo listo y a darse. Cuatro rounds o menos, categoría gallo. Centurión zurdo de pantalón azul. Buen Cruz. Cruz, el salteño de 22 años. Con vestimenta blanca. El agresor fue, de entrada, el bonaerense. La última la perdió por técnico 1, Centurión. Buen combate. Rafael Calzada, en la escuela de boxeo Santos Zacarías, ante Walter Goyes. Vaya a la izquierda, Centurión. Cruz caminando en retroceso. Es un chico que boxea con mucha calma, con mucha solvencia. Busca la precisión. El llaveo, como vimos recién. También la derecha al cuerpo, que falló. Pero por ahora, dedicándose a estudiar al rival. Boxeando desde afuera. Ahí encontró la precisión. Primeramente, primero con la izquierda, luego con la derecha. Y cerró la maniobra con la zurda. Y Corbalante a ratos hace el switch izquierda zurda. Izquierda-derecha, quiero decir. Como tantos. Y eso hay que saber hacerlo, González. Buscó Cruz con la derecha a fondo, no llegó. Ramón Martínez, el tercer hombre en el ring. El árbitro de Venado, cuarto, Santa Fe. Centurión boxeando sin complejos. Domina el combate. Sabe que de los dos es el que tiene menos por perder. Aunque también tiene que levantar un knock-out uno en contra, como bien lo señalaba Tucho. Muy bien. Ocurrido en su última presentación. Al diablo con el cartel. Vayan sobre la pesada herencia y sobre Ferreira, el hombre de arena. Los libros de Luciano Junet. Buena derecha, El Sargauar. Buena guardia. La izquierda anticipando. Centurión. Bueno, es decirlo. Va a buscar sin especular. Tratando con sus armas. Excelente, Aferta. De meter su mano. Poco, eh. Gancho de izquierda. De los dos. Sí. Gancho de derecha. De acuerdo a lo que hemos visto, sobre todo en su debut, es un peleador que va increyendo. No domina. También hay que ajustar al profesionalismo. Un buen amateur, pero esta es la tercera pelea como rentador hizo. Izquierda de Centurión. Presente, dijo el bonaerense. Esta viene uno un buen copate. Falla Cruz, pero metió una cabeza bastante peligrosa. Choque casual. Facundo Centurión. Casual, dijo el árbitro. Buena derecha recta de Cruz. Pensó que se les protege mucho cuando lanza la derecha a fondo al salteño. Ya quedó dos veces desguarnecido en una. Le metió a la izquierda el de Seiza. Campana. Se acabó el primero. Segundo round. Se quedó por la mínima. Comenzó. Con el primer asalto. Round 2. Ahí va el bonaerense. Y metió la primera derecha de la vuelta. Un buen partido. Cruz boxeando de afuera. Ahora tratando de lograr velocidad de piernas y de manos. Pero a puro mamporro se lo lleva Centurión. Un buen combate. Se mueve de aquí para allá. El salteño falla a la izquierda. Casi se cae. Presiona con desorden y se expone Centurión. Pero por ahora le sirve. Hay que ver si contra la europea bien Cruz. No ha calibrado la contra. El pújil de salta. Muy bueno. Y no tiene mucho para desarrollar en cuanto a la búsqueda del resultado. Son cuatro rounds. Ahí llegó bien con la derecha. Ricardo Cruz. Se pisaron. Centurión con la derecha. Parejo. Vuelve a pararse de zurdo. El hierro de Cruz. Con su puño diestro. Qué buena mano. No le encontró la vuelta de la pelea el invicto. El boxeo desmañado de Centurión. Ahora en peligro con ese cross de izquierda. Se le doblaron las rodillas. Y por fin el favorito plasmando justamente esa condición. Castiga duro arriba. Con izquierda. Con derecha. Contra las cuerdas Centurión. Conmovido el bonaerense. El gancho de derecha. La izquierda en hook también. Trata de hacer cintura. De sacárselo de encima a Centurión. A Cruz. Que vuelve a impactarlo. Ahora es sobre el propio rincón del salteño. Los ojos bien abiertos de Centurión. Que casi se cae. Buena guardia. Encontró su momento Cruz. Y ahí está a la espera que produzca su rival para contraatacar. Ahí llegó con la zurda. Se le pega Centurión a Cruz. Cruz a la derecha el de salta. Zurda en cross. Derecha el cuerpo. Izquierda arriba. Otra derecha más. Gancho de derecha. Buen pasaje del invicto. Centurión no sabe cómo pararse así. Como diestro. Como zurdo. La domina. Lo que sí no abandona el avance. Mentalmente está en pelea. Aunque la pasó mal. O cuanto menos quiere mostrarse entero. Está bien uno. Un buen combate. Por eso persigue a Cruz. Un buen round. Y Cruz. Ahora sí. Ajustó lo que tenía que ajustar. Y está impactando. Aunque ahí llegó el de Seiza. Con un golpe ascendente. Que obligó a Cruz acá a mirar en retroceso. Excelente. Resoplando el salteño. A todo. El pichón le salió cóndor. A Ricardo Cruz en este Facundo Centurión. Tercer round. Más temprano en la velada. Comenzó. En categoría Super Welter. El formoseño Maximiliano Chaparro. El Tigre. Un buen croc. Que ganó por nocau en la primera vuelta. Antes de los dos minutos. Buena fecha. A Walter Blanco. Chaparro es. Un buen bollado. Nada menos que el hijo de Marcela la Tigresa Cuña. Quien así logró su segundo éxito profesional. Buen combate. Y Centurión que llegó con el upper. Por eso decíamos que de a rato lo desdibuja o lo desnuda a Cruz. Sí, porque tira golpes poco ortodoxos como esa derecha sin previo aviso de la izquierda. Y ha llegado a tocarlo a fondo a un Cruz que está desenfocado en el inicio de esta vuelta. Muy bueno. Tuvo un buen acierto, pero no un buen cierre del round 2. Gane como gane, la pelea le está costando más de lo previsto. Enfrentando a un rival de 0-3 que perdió la última por nocau, que debutó con 26 años. A esta altura ya pensamos que todo iba a terminar. Salvo en escasos pasajes, no se terminó de acomodar a la pelea. Qué buena mano. El púgil de Villa Lavalle salta. Ahí, bien con el ascendente. Intentó repetirlo. Pero Centurión es un remolino. No deja de tirar las manos. Y Cruz no sabe de dónde va a venir el próximo mamporro. Tiene más dibujo técnico el golpeo de Cruz. Pero Centurión, con lo suyo, lo ha complicado en demasía. Ahora, moviendo las piernas, bailoteando. Centurión en la búsqueda permanente del cambio de golpes. Buen gancho de derecha del salteño. Sí, pero también señalábamos, Marcelo, esto de acomodarse al profesionalismo. No sirve tanto ese gancho y salir y empezar a caminar el ring. Buena guardia. La lona, transitarla sin más acción. Y aún sin el manual de boxeo bajo el brazo, Facundo Damián Centurión ha tenido golpes interesantes. Y obliga a Cruz a hacer esto. No quiere plantarse el invicto. Salvo cuando encuentra el momento oportuno. Y Centurión yendo hacia adelante, sin abandonar esa postura de dominio del centro del ring. Buena derecha de contra. Aunque sabe más, porque es más técnico. En los cruces prevalece Cruz. Pero en la inacción del salteño está la oportunidad de Facundo Centurión. Y a por ella va el bonaerense de pantalón azul. Cruz a la lona. A la lona el salteño con una derecha en gancho. Y atención, invicto en peligro. Invicto en riesgo. Ocho. Sigue. Nunca vio esa mano. Justamente, en lo heterodoxo encontró... La pepita de oro. Facundo Centurión, justo en el cierre del asalto. Cuarto round. Es más peligroso que el que vino a ganar. Todo abierto, necesita algo contundente el salteño. Vamos a hacerlo. Sí señor, toda la carne al asador. Para el salteño. Buena pecha. Qué contrario a lo que indica la lógica de la pelea. Un buen boleado. Salió a boxear en retroceso. Centurión. A no dejar dudas. Buen combate. Va a castigar sobre las cuerdas. Conecta a la izquierda. Conecta a la derecha. Totalmente desdibujada la imagen de Cruz. Aquel que vimos brillar ante Gonzalo Figueroa en marzo. Y más atrás en agosto del 21, ante Juan Batista. La tarjeta Marcelo es 29, 27 y medio. Cruz necesita un knockdown por lo menos. No lo busca. Está dejando que haga Centurión. Para trabajar él sobre los muchos errores que tiene el rústico boxeo del Buenalense. Aunque también a riesgo de que pasen los segundos, los minutos y se extinga la pelea. No sé si tomó plena conciencia que un knockout generalmente le otorga al que lo produce un 18. Como plasmó en su tarjeta Luciano Giornetti. Centurión la que no perdió por knockout. Las dos que no perdió por knockout las perdió por unánime. Ni siquiera estuvo cerca del triunfo. Y aquí está ahí nomás de la victoria más importante. Cruce de golpe. Llegaron ambos. Con más técnica a la derecha de Cruz. Pero ha trabajado poco para la pelea. El peleador de Salta. Que ahora se aferra a Centurión. Lo reta a Martínez. Fox. Resopla el invicto. Otra vez busca el clinch. Centurión busca la pelea. Y llega con la derecha. Aprobada por su técnico. Edgar Corrado. Parece estar cerca del batacazo. Y del primer uno. En su licencia profesional y en el casillero de las victorias. Facundo Centurión. Y ahora se enfrasca en un cuerpo a cuerpo. El que agarra no pega. En el cual ninguno de los dos puede proyectar manos. Pero le sirve a Centurión. Claro. Consumió segundos. Izquierda. Derecha. Náperca de Cruz. Y va a buscar enseguida el clinch. No está bien físicamente el chico de Salta. Evidentemente. Porque trabaja muy poco y luego busca él el amarre. Ahí está la derecha. Buscando los ascendentes. Centurión con la izquierda y con la derecha en cross. 12 segundos. 10 ahora. Atrás. Se acaba la pelea. Centurión no afloja al ir a buscar. Quiso esquivar hasta el árbitro. Cruz bailoteando. Mete la derecha de contra. Campana, campana, campana. Final, final, final. Amigas y amigos de boxeo de primera han boxeado cuatro vueltas. En categoría Gallo, Ricardo Cruz, Facundo Centurión. La producción nos ha salvado una vez más. Gracias a todos los que están allí trabajando. Porque puede pasar. Sin embargo, los rounds estaban bien fallados. Me dice aquí Piru Mauro. Y aquí lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y lo mejor, curiosamente, fue lo de Centurión. Vinimos a ver lo mejor de Cruz. Y terminamos observando lo mejor del chico de Seiza. Que repetimos, llegó con un 0-3. Y una pelea perdida por knockout. Ante un campeón aficionado que venía con 2-0. Y con todas las de ganar. Y aquí vemos cómo pasaba el ataque. Sin tapujos, sin temores. Con puro hambre. Logrando ese knockdown que entendemos fue crucial para el triunfo. Me parece, Marcelo, no sé si usted coincidirá en la previa. Si esto no es triunfo de Centurión, yo hablaría de robo. Pero no me quiero atajar. Pasa que tengo el paraguas cerca. Y a veces lo abro. Bueno. Usted irá. Solamente queda, no que lo diga yo. Que lo diga Juana Costa. Fallo. Nos preparamos para el fallo oficial de la pelea. Después de 4 asaltos, llegamos a la decisión de las tarjetas. Tarjeta del señor Néstor Suárez. 37 puntos, 38 puntos. Tarjeta del señor Mario Marcolín. 37 puntos y medio. 38 puntos y medio. Tarjeta del señor Carlos Bachela. 36 puntos y medio. 39 puntos. Ganador. Por puntos. En decisión. Unánime de los jueces. De 6 a Provincia de Buenos Aires. De 6 a Provincia de Buenos Aires. Facundo Centurión. Salió desperdedor. Y con qué campanazo. Facundo Centurión. En Ezeiza despegan aviones. Hoy, el de 6 a Tien Pérez. Comienza el despegue. De una campaña. Que dibuja esta noche su primer éxito profesional.